¡Suscríbete al canal! 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 No, no, vale. La clase era Vileth más 8, pero como reclutar a Sylvain es Vileth más 9, por eso éramos 10. El caso es que uno se tiene que quedar fuera. De momento está fuera Sylvain. Creo que antes que Sylvain se queda Kaspar fuera, fijo. Pero no sé si quiero a Kaspar fuera, tampoco, porque su skill es bastante buena. Ahora lo de menos 10 de combate a los enemigos adyacentes. Menos 10 de esquiva. Ah, pero es que Hubert, Bernadetta y Linhar me proporcionan el ataque a distancia, el único, junto con Dorotea. Y Linhar es mi healer. Linhar y Dorotea tienen que estar en el equipo 100%. Y Hubert, las tácticas... Tendría que haberle equipado una lanza. También, que está prendiendo con la lanza. Dejo a Kaspar fuera. Creo que voy a dejar a Kaspar fuera, sí. La poción que lleva... Voy a dejar a Kaspar fuera. La poción que lleva se la voy a dar a alguien más. WTF? No, no, no. La poción que lleva se la voy a dar a alguien más. Inventario. Kaspar, un botón, un botón, un botón. Alguien que tenga solo un uso de poción. Linhar tiene solo uno. Edelgar y Petra van a usar pociones. Y tienen gastado... Vale, a Petra le voy a dar la poción. Le damos la poción a Petra y creo que le voy a cambiar la poción de Bernadetta. Por la de Edelgar, porque Edelgar tiene dos usos y Bernadetta 3. Y Edelgar la va a usar más. Así que poción por poción. De hecho, la llave de puerta se la voy a dar también. Y la llave del cofre también. Porque... Porque sí. Básicamente. Vale. Yo creo que ya. Vamos a volver a guardar. He guardado ya cinco veces, pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a colocar a las unidades. Vamos a colocar a las unidades para empezar. Entonces, quiero a Vileth. No puedo cambiar a Vileth y a Edelgar de posición. Vamos a colocar a Petra aquí en el frente. Y a Silvain también por aquí. A Dorotea justo por aquí. Vale, y así estaría. Y ahora voy a cortar por última vez que se me había olvidado hacer esto. Y así viene. Podemos palmar. Y vamos a palmar. Pero espero que salga todo bien. A luchar. Vamos allá. Condiciones de victoria. Derrota al comandante enemigo. Condiciones de derrota. Edelgar o tu unidad Vileth caen. O sea, aquí no tengo que matar a todo el mundo. Aquí solo tengo que derrotar al comandante. Pero, como quiero subir de nivel y quiero experiencia en combate y demás. Habilidad con las armas y eso me refiero. Voy a intentar matar a todo el mundo. Con que el famoso cañón rojo es un montón de ruinas. Acabemos con esto cuanto antes. Los ladrones deben de estar atrincheados al fondo. Procedemos con cautela si no queremos que los ratoncitos acorralados nos muerdan. Es el Costas, el líder. ¿Los caballeros no se han seguido hasta aquí? Hay que largarse, jefe. No tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Un ladrón. Tengo experiencia del Path of Radiance en que los ladrones te roban los cofres. Así que voy a tener que avanzar rápido para que no me roben el cofre. Quizá. Espero no tener que ir apresuradamente porque sería una putada. Y como el Costas no se mueva de esa zona de defensa y regeneración, voy a estar jodido también para derrotarlo. La misión es matar al Costas. Bueno, tú eres tonto y ¿a dónde vamos a ir? Un bandido de verdad no teme a la muerte. Pues deberías porque vas a morir. Maestra, he oído que hay un camino en la parte occidental. Si nos dividimos para atacar por el oeste y desde el frente. Lo estudiaré, Delgar, pero no prometo nada. Si nos cordiamos bien, cercaremos al enemigo. En tus manos lo dejo. De cualquier modo, lo primero es cruzar el puente. Vale. Un camino en la parte occidental. Se refiere a ir por aquí que hay menos enemigos y rodear. En cualquier caso yo quiero matar a todo el mundo. Así que vamos a ir por todos los caminos. Pero creo que no voy a deshacer el bloque. Para hacer switches y demás. Vale. Primero quiero ver cómo anda la cosa. Llegan turno 1. Si me quedo quieto, el arquero llega a turno 1 a todo el mundo. Los otros no. Esto me da defensa 1. Puedo poner un cebo aquí. Y que lo ataquen. Lo malo es que se va a llevar varios golpes. Uno del arquero y otro de... De uno de estos dos porque no llegan los dos. Así que creo que voy a poner... Necesito... Vale, necesito... Hay una cosa que quiero mirar. Que no recuerdo muy bien. Hay una cosa que quiero mirar. Combate a arcos. Teneros de combate. Eficacia de las armas. A ver... Sí, vale. No, esto no es. Combate. Esto no es. Daño adicional. A ver si me sale, tío. No, quiero... Quiero, quiero, quiero... Esfuerzos, batalla... No sale, tío. Quería mirar si funciona... El triángulo de las armas si funciona igual que en... En Path of Radiance. Que hacha... O sea... Espada le gana hacha, hacha le gana lanza y lanza le gana espada. Así funcionaba en... En ese juego. Pero no lo veo por aquí. Análisis del ataque... Tengo que superar en 4 VA para hacer... Ok. Bueno, ya... Yo que sé. Da igual, supongo. Ojo. O se ven los regimientos, las unidades y demás. Se ven las unidades ahí. No sabía yo que se iban a ver las unidades con... Poniendo esto así. Vale. Eh... ¿Cómo cambio el...? ¿Cómo cambio el... Hola? Quiero quitar esta vista. Aquí con Selec. Vale. Ah... Quería poner un cebo, pero no sé yo si lo quiero poner al final. Es que me da miedito que me lo maten de one shot a alguien. Uf, a Edelgar la revienta con el arco. Vale. Eh... Creo que no voy a poner el cebo. O sea, me voy a ir hacia atrás y si avanzan bien y si no avanzan, pues... No bien. No, no. Vamos. Voy a hacer como una especie de... línea frontal. Vamos a hacer una línea frontal ahí. Voy a poner a toda mi gente por detrás. Voy a dejar a Fertinand al alcance del arco, pero fuera del alcance de las hachas. A ver si se acerca, aunque sea al arquero. Y vas a dejar... Todo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Si se acerca al arquero bien, si no se acerca a nadie, ya veré. Se acerca al arquero. Falla, bien. Buen turno. No, dos golpes. Once, what? Si me hubiera acertado, me hubiera quitado veintidós. Menos mal que falló el primero. Va, y se acercan los del hacha. Ahora puedo matar al arquero. Lo mal es que Fertinand recibe mucho daño. Si se hubiera comido once por dos... Hostias. Hostia, hostia, hostia. Igualmente no ha sido mal el turno, pero... Vale, ahora bien, llego... Vamos a quitar esto. Llego a pegarle a los de las hachas. ¿Qué nivel tienes? Nivel nueve. Es que tiene nivel nueve, tío. Nivel nueve. Pero bueno, se me han colocado perfecto. Porque ahora puedo pegar con defensa uno. Lo malo es que... Ah, el arquero no me iba a contestar, ¿no? Creo que quiero pegar con viles. O quiero... Uf, es que me va a morir todo el mundo. Vale, con la espada de acero... Bueno, veintiacho. Baja el VA. Baja el golpe. Baja la esquiva. Se queda con... What the fuck? Ah... Esto va a ser imposible sin morir. Va a estar imposible el puto jueguito. Va a estar imposible el puto jueguito. ¿Cuánto VA tienen estos? Vale, es que al Fernera, por ejemplo, le meten por dos. ¿Cómo sé cuánto le metería... A Vilez? Debería poder saberlo. Debería poder saberlo. Vale, tiene VA 9. Si paso a la espada de acero, me meterían dos golpes con... Con Vilez. Necesito hacer lo que sea con la espada de hierro. Y es que no voy a matar ni al arquero. No voy a matar ni al arquero. ¡Hostias! Van a ser todas las misiones así. Es que es nivel 9, tío. Van a ser todas las misiones así. What the fuck? Es que me matan a todo el mundo. Hostias. Me matan a todo el mundo. No sé qué hacer, fuera de baño. O sea, llevo 10 minutos en el turno 1 porque no sé qué hacer. Bueno, el turno 3 va, ¿eh? Hostias. Es que no le meto nada, compadre. He colocado muy mal el turno 1. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto a ver si puedo matar al arquero al menos. Tengo que matar al arquero, o sea, obligatorio. No lo voy a matar. Tengo 10 de critical. 85 de... Buah, es que no lo voy a matar. He delgar con espada, quizá. He delgar con espada, lo mata. 86%. Y tengo que acertar el golpe, sí o sí. Bien. Vale, el arquero ha muerto. Y ahora tengo para tanquear a los del hacha. He delgar con espada. Lo lamento, pero no tiene opción. Ah, ¿por qué? Ah, vale, porque... Eh, hay que recordar que es su primer combate real. Entonces es la primera vez que He delgar mata a alguien. Por eso el texto de Demasi. Es la primera vez que He delgar, que no deja de ser una chica de 17, 18 años, mata a alguien. Vale, eh... Ahora mismo estos no pueden pasar. 57 de golpe y 12 de daño. Aunque me pegaran con los dos, He delgar sobrevive. O sea, que lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Ahí ven, si pudiera pegar con algo de magia... Voy a poner a Dorotea... Espera, ¿son hachas arrojadizas? ¿Las pueden lanzar? No, no. O sí. Creo que sí, porque... No, no creo, no creo, no creo. Si me pongo aquí, ya no podrían pegarle dos golpes seguidos a He delgar. Aunque como sean arrojadizas, me matan a... Me matan a Petra, eh. Creo que lo voy a dejar así. Tiene el número de curaciones... Esto... Puedo... A ver, sanar... ¿Qué hace? ¿Qué hace sanar? Magia blanca en el nivel intermedio sana un aliado dentro de un radio que depende de la magia. Ok. Sana 8 y sana 8, pero esto tiene más alcance. Ok, tengo 5 usos de curar y 3 usos de sanar. En principio puedo... Curarle. ¿Puedo curarle? Ni siquiera le pongo a tope. Ok. Ni siquiera le pongo a tope, pero bueno. Vale, y todo lo demás lo voy a dejar cerca, pero lejos. Cerca, pero lejos. Vamos a aprovechar la presa de deloteo. Como vayan así todas las misiones, que me saquen un montón de nivel. No, no me falles, hombre. No me falles, hombre. No me falles, no me puedes hacer eso, tío. Y le he pegado a los dos. No me falles, hombre. Ha sido muy grave eso. Encima, como le sobraba movimiento, se ha movido a la derecha y los dos han pegado a la derecha. O sea que eso es diferente a como yo lo... Jugaba en Path of Radeons. No me falles, hombre. Joder, qué mal. Tenía que matarlo... Tengo que matarlos en este turno sí o sí, pero al haber fallado a Edelgarse de golpe... Me va a costar muchísimo matar a... A este. Además, espera. ¿Ese ha hecho esa arrojadiza al final? No. Vale, vale. Con el miasma le quito un huevo. No es arrojadiza porque no me devuelve el golpe. Puedo ser una táctica, quizá. Necesito curar a Edelgarse, está claro. Puedo intentar... A ver. Vamos a disparar con Bernadette. Primero. Siete daño con cien por cien. Vale, y ahora... Quiero curar a Edelgard desde aquí. Sí. Vamos a curar a Edelgard. A 16, sí, cura lo mismo. Pero solo que tiene más rango. Vale, vamos a curar a Edelgard. Curamos a Edelgard. Con Huber. Me la voy a jugar a que los mato en este turno a los dos. O sea, vamos a hacer esta. Mi asma... 85%, lo tienen que acertar. 85%, acierta por favor. Bien. 85... Vilek lo tiene que matar de uno. Vamos a usar una táctica. 60... 60... 60 es muy poco. Vamos a usar una técnica. Espada de hierro. 100, acero. Vale. ¿Y con el ataque normal lo mato también? No. Vale, pues... Técnica... Iracundia. Espada de hierro. 100 de golpe. Y lo mato de una. Nice. Y ahora me falta matar al otro. ¿Tengo que matarlo? Sí o sí. Si no, me va a matar alguno de... ...de mis casters. Y voy a ir jodido. Ahora puedo usar a Petra. Pero tendría que mover a Edgard. O puedo intentar jugármela con Edgard. Tengo 9 vida. No tengo ningún caster más. O sea que... Vale. Petra puede ir desde aquí. Vale. Con la espada de hierro le dejo a 3. 97 de golpe me metería un contraataque de la hostia. Pero si utilizo... Tengo Derribar ahora también. No solo tengo Iracundia. Tengo Derribar también. Con Iracundia le meto 19 de ataque. 114 de golpe. Con Derribar aumenta mi... ...porcentaje crítico. Pero con Iracundia... ...gasto menos usos de arma. Y lo voy a matar igual. Y 100 de golpe. Así que... Golpe final con Petra. Y esto ha ido... ...peor de lo que esperaba en defensa. Mejor de lo que esperaba en ataque. Sube el nivel. Fuerza, fuerza, fuerza. Bien. Vale. Ha subido... Esto es gracias al esfuerzo. Eso es. Ha subido fuerza, magia, habilidad, velocidad... ...suerte, defensa... No está mal. Buena subida de nivel. Y el batallón sube a nivel 2. Me da más 1 de golpe. Nice. Gente y bestias son misma cosa. Tú calma y no preocupas por masacre esta. Petra... Si Edgar tiene como... Creo que tenía 17 años. Petra tiene 15. O sea... Por eso la primera vez que matan... Yo creo... Como es su primer combate real... Por eso los textos y demás. Vale. Hemos matado a los 3 primeros sin morir. Hemos estado a punto. Primero con... Con Ferdinand. Y luego con... Con Edelgard. Pero bueno. Vamos a poner a Dorotea... Al lado de Edelgard. Y a Ferdinand también. Para que se vayan regenerando con la pasiva. Y... Vamos a... Esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vale. Se acercan. Esperaba que se quedaran quietos, eh. Yo esperaba que se quedaran quietos. Si se van a acercar... Creo que al siguiente turno se van a acercar los 6. Así que debería... Interceptarlos y matar a... A esos 3 antes de que se... De que vengan los 6. Ah... De hecho son todos ladrones. Por lo que había dicho antes del cofre y demás. Vale. Ah... De momento lo más importante es regenerar a Edelgard. Debo formar un cuello de botella en el... Aquí en el puente estará bien. A Edelgard... ¿Qué hago? ¿La cura? ¿Gasto una cura o espero...? Van a tardar dos turnos en llegar. Ah... Con dos pasivazos son 6. Se queda 25. Voy simplemente a colocarme un poquito mejor por aquí. A colocar más cerca a la gente. Y creo que... Son... Tienen todos hachas. Ah, no. Estos tienen espadas. Vale. Los lanceros al frente entonces. Está todo más o menos bien. Vamos a acabar el turno ahí. Vamos a seguir usando la regeneración de Dorotea. Y ahora se van a mover los 3 de izquierda, que sí. No. Vale. Me da más tiempo. Entonces, ahora... Este está a rango. Este está... A rango también. Son dos ataques potenciales y... El arquero también. No puedo recibir tres ataques con... Con lo mismo. Está... Tiene algo para... O sea, está... Apuntando a Dorotea. Pero... Tiene algo para... Para pegarla. Está apuntando a Abileth. Le hace 9 por 2 a Abileth. Necesito... Switchear con lanceros o algo, eh. Le hace 9 por 2. Y le hace 13 por 2 a Dorotea. Uff... 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 Necesito dejar a Abileth aquí, yo creo. Aunque me vaya... Uff... No sé qué hacer, eh. Creo que voy a retroceder. Creo que voy a retroceder. No sé si la voy a estar liando, eh. ¿Quién tiene más defensa? Siete... Y seis. Mejor que defienda a Sylvain aquí. Es que va a llegar el otro. Va a llegar el otro... Ostias... Nah, y llegan a... Edelgar está muerto, así... Lo dejo así. Edelgar está muerto, así lo dejo así. No sé qué hacer, creo que voy a palmar. Tiene que haber curado a Edelgar, pero... Ya tengo al healer. Fuck... Debería atacar yo. Ah, vale, estoy muerto, no sé qué hacer. Va a morir el delgar. Este no llega, pero... Sí, el arquero y este. Pegan al delgar está muerto. Tiene más defensa hasta aquí. Tiene más defensa hasta aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No has tenido todas conmigo, eh. Vale, ataca a Vileth. Si le pega ahora el arquero a Vileth, creo que muere. Creo que Vileth muere ahora. Si le pega a Vileth, sí. Vale, le pega a Sylvain. Ok. Falla, 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 falla. No. Tiene 45 de golpe y me acertan los dos golpes, eh. Tiene 45 de golpe y me acertan los dos golpes. Vale, ahora bien. ¿Cómo hacemos esto? Voy a curar a Vileth, sí o sí. Voy a curar a Vileth desde la distancia. Con Sanar. No, no llega. Tengo que quitar a Delgar de ahí. Vale, voy a probar a ver si con Bernadetta me puedo cargar. Me la juego a pegar al arquero con Sylvain. Dejo el hueco. Debería matarlos a todos en este turno. Si no, estoy jodido igualmente. Voy a pegar con Hubert, supongo. 71 y tengo que acertar sí o sí. Si no, estoy jodido. Tengo que acertar sí o sí. Vale. Uno menos. Ahí va, uno. Con vuestro permiso, yo despeje del camino, Lady Edelgard. Vale. Vale, tengo que matar a los otros dos en este turno, sí o sí. Si no, se me muere gente. Vale, ahora voy a curar a... Sí que podía curarla antes, no sé por qué. Sí que podía curarla. Vale, vamos a curar a Vileth. Curar a 11 ahí, bien. Y ahora necesito... Con una táctica podría destruirlo. Debajo de 11 tiene 50%. Pero no pega a nadie con... Me bajaría a 8. Yo le bajo a 13 con 87. No sé si tengo... Potencia para matarlo. Para matar a todo el mundo en este turno. Porque si no mato a los dos en este turno... Para el siguiente turno se me muere alguien. Voy a pegar primero con Bernadetta y vamos a ver qué se puede hacer. Es que mete muy poco. Vamos a ver. Ahí van 6. Ahí van 6. Tengo que matar al arquero. Sí, sí, sí. Pero es que no hay... ¿Cuánto le quitaría con... Con el Silver? O sea, sí, con el Silver. Le quitaría 8. 8 y 7 sin técnica. Con el derribo. Quita más... Iracundia. Con Iracundia le meto 12. 19 me faltaría en 11. Y suponiendo que mate a este con... Wow, creo que no me da para hacer esto. Alguien se me va a morir. Lo que me aumenta el crítico está de puta madre. Es una técnica de H, claro. No me devuelve 10 por 2. Al siguiente turno muero. Si no, mato al arquero. Con cambio Iracundia. Me devuelve 10 por 2 igualmente. 88. 88 de golpe. Golpe retundo. Tiene probabilidad de crítico. Tiene 8% menos de golpe. Pero tiene más probabilidad de crítico. Ay, si sale crítico me soluciona el día. Pero si fallo por ese 8% menos. Es 80% igual. Voy a jugármelo. Crítico, crítico. No. Al menos no falla. Podrías esquivar al... Bueno, tiene 98 de golpe. Edgar está muerto al siguiente nivel de batallón. Vale, más 1 de golpe. Edelgar está muerta si no ha matado al arquero. 67. 77. Si fallo, muero. 77. Si fallo, muero. Acierto, 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 acierto. Bien. Vale. Y al arquero lo voy a matar ahora, sin problema. Tenía que hacerlo. No me odies, por favor. Vale, al arquero debería matarlo sin problema. O no. Porque no lleva. Vamos a ver si puedo hacer esto bien. Vale. Baja 16. O sea, son 14 más... 14 más 12, no lo mata. 14 más 15, no lo mata. 14 más 15, no lo mata. No me la voy a jugar un 50%. No me la voy a jugar un 50%. Con iracuntia... Y se me rompe la espada. Lo dejaría a 13, me la jugo a que acierte el golpe... El siguiente. Voy a romper la espada aquí. 95 de golpe. Sube los mercenarios de general. Ahí estamos. Y el gato no puede dar un poquito de caso. Oh, y sube de nivel. Vile, también. Tengo tanto poder. Ha subido vida, fuerza, habilidad, resistencia y defensa. Está muy bien esta subida de nivel. Nivel de la batalla en más uno. Sube más ataque físico. Más golpe. Y lo otro no lo he visto. Espada y arroso, rampe. Y el gato está muy pesado. Muy largoso. Antes de nada, tengo que matar a este. Son 8 de vida. Si pego con Petra, que tiene más probabilidad de crítico, quizá... Le puedo dejar a uno si no hace crítico. Vale, pero... Con la espada de práctica y técnica... Debería matarlo, ¿no? Porque irá que un día suma... Poder de ataque. Vale, vamos a usar la espada de práctica. Y la matamos con Petra. Ahí estamos. Vale, ha salido bastante bien este turno también. Ya tenemos a 6 enemigos derrotados. Perdóname un segundo que le voy a hacer algo de caso al gato. A ver, ¿cómo puedo...? Voy a hacerle un poquito de caso al gato. Y vengo ahora encercóme a un montón. Volverá a maullar el gato a la puerta, pero bueno. De momento... Seguimos todos vivos. Seguimos todos vivos. Hemos derrotado a 6 enemigos. Quedan... No recuerdo, creo que eran 23 de inicio. Quedan 4... Ahí está el cofre. Quedan 4, 5, 8, 11... 14, 16, 17... Quedan 17 enemigos. O sea, seguimos tocando casi a 2 por cabeza. A ver si se acercan... Vale, se empiezan a mover. Un mago. Ok. No sé si debería moverme hacia estos o quedarme aquí agazapado. Lo que necesito hacer de primera es regenerar a mi gente. Porque hay gente muy, muy, muy herida. Así que creo que me voy a quedar aquí curándome. Y es que necesito curarme. O sea... Es lo que hay. Me voy a quedarme aquí curándome. Y fuera. Vamos a colocar a... Vamos a colocar a... Dorotea. Rodeada de todo el que esté herido. Para que con la regeneración por su pasiva... Vaya... Haciéndolo. Mira, a Billet le faltan 2. A Silbey le falta bastante. Y todos los demás no están heridos. Así que vamos a ir regenerando así. Hasta que se vayan acercando. Si luego se juntan con los otros 3... Estoy jodido. O sea, espero que los de la izquierda no se muevan. Si los de la izquierda... Se juntan con los que están viniendo... Estoy super jodido. Espero que no se junten con estos. Tengo otro turno. Voy a ir colocándome un poquito mejor. De hecho, a Edelgar debería curarla con hechizo. O a Silvain también, que... Silvain está peor. Prefiero curar a Edelgar. A Silvain le puedo curar en el siguiente turno. Antes de combatir. Vale. ¿Qué más? Este por aquí. Y este por aquí. Ya está acá, tomo lleno de la puerta. Y esto se va a quedar así. De momento estamos sobreviviendo, pero... Pinta mal. Espero que no se muevan los de Edelgar. Bien. Vale, ya en el siguiente turno me llegan. Este solo llegaría hasta aquí. Tengo un turno en el que puedo pegarle a este sin que el mago me llegue. Tienen espadas. Diez por dos al lancero. Nada, tengo que defender sí o sí. Tienen la espada de hierro rota. ¿Cómo puedo...? Ah, desde aquí me puedo equipar. Vale, tengo que retroceder de aquí. Más a recibirles hacia atrás como antes. Vamos a ir por aquí, por ejemplo. A Linhard para curar a Silvain. No, he cogido a Edelgar, sin gracia. Última cura. No sé si estoy haciendo bien gastando todas las curas aquí al principio, pero bueno. Estamos eliminando a bastantes enemigos de mientras. Y luego tendré las pociones y eso. Linhard, sube de nivel, sube de magia. Sube fuerza y magia. Ha sido... Ah, y resistencia también. Ha sido muy poco igualmente. Muy pocas stats por ahí. Vale. ¿Qué es el icono rojo que tiene? Tiene una flechita roja hacia arriba. No sé muy bien qué es eso. Vale. Vamos a retroceder con la gente que está al frente. Vamos, primero... Vamos a enviarle a tres a Bernadette. Y esto es para que dejen espacio en... En el bosquecillo este. Que va a ser importante. Vileza al bosque. Vamos a equiparle... La espada de hierro. Vamos a esperar aquí. Dorotea. Aquí en todo el centro no llega bien. Solo llegaría a uno. Así que puedo... Solo llegaría a uno. Así que puedo tanquear desde aquí. Prefiero tanquear con la delgarla. Vamos a cambiar a la espada de hierro. Para tanquear esto. Y... Esto aquí. Vale. Este... Lo voy a mufar. Pero esto debería ser más fácil que las rondas anteriores. No sé el mago cuánto daño hará. Yo creo que mucho, pero bueno. Vale. Edelgar 10. Contesta con 12. Y no esquiva nada porque tiene 97 de golpe al ladrón. Pero sube de nivel. Vamos. Ahí estamos. Fuerza, fuerza, fuerza y vida. Fuerza y vida. ¿No ha subido vida? Pero ha subido defensa, ha subido habilidad, ha subido velocidad. Bueno. Vale. No ha... Me interesa que suba fuerza, pero bueno. El batallón mercenarios de Seiros de Edelgar ha perdido a todos sus efectivos. ¿What? No sabía que podían palmar. Y palman para siempre. No me digas. Hostias. Y encima estaban viniendo ahora los de la derecha. Ah, pues el poder de combate de Edelgar va a disminuir muchísimo. Sin los caballeros de Seiros. Ah, vale. Ya sé lo que pasaba. Que... Ya sé lo que era el triángulo rojo. Que le quedaban pocos efectivos. Y caen para siempre. Espero que en la siguiente misión los... Espero que en la siguiente misión los vuelva a tener. Espero volver a tenerlos, tío. Porque si no... He sacrificado la unidad completamente y... Y es algo que no voy a tener para más adelante. Yo creo que no lo voy a tener. Porque luego se podrán comprar unidades, creo. Uff. Voy a movida. Y encima ahora me van a venir otros tres más. El mago todavía no lo he matado. Como... Como se acerquen estos también estoy jodido. Encima este tiene batallón. Por lo que estoy viendo. Uff. Va a estar muy complicado esto, eh. Va a estar muy complicado esto. Vamos a debilitar a este con... Con los ataques a distancia. Vale. Un trunado por aquí. Lo dejamos en siete. 68%. Ojalá acierte. Ha fallado. 68% ha fallado. Uff. Qué mal. 68% ha fallado. Con Hoover desde aquí. Pero tendría que pegar primero con Viraz. Vale. Viraz técnica. Seracundia quizá. Me deja en 17. Yo lo dejo en 13. Vale. Vamos a hacerlo. Y me curo seis. Me hubiera servido si me hubiera curado en... Después de que me pegara. Pero estaba a tope. Pero bueno. La competencia con la espada sube a C. Y aprendemos de arribar. Perfecto. Vale. Todo lo que sea seguir... Oh. Y tengo... La unidad en dos. Ahora. Uff. Vale. Vamos a ver si Hoover se lo carga. O podría pegarle al del... No. No llega al del fondo. Fuck. Sí. Sí que llega al del fondo. Podría intentar matar al del fondo. Y que todos los demás peguen. Lo único que tengo que... Colocarme en esta casilla. Que es casilla de las DML. Pero con Bernadetta le podría pegar otro. Sí. Bernadetta le quita mucho a este. Lo intento. Son 74. Y desde aquí. Son 100. Vale. Vamos a pegarle. Si mato a este con Hubert le pego al otro. Está a punto de subir con el arco también. Vale. Eh... Puedo, 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 puedo intentar. Espada de práctica. No. Recibo 8 por 2. Y con las técnicas no lo voy a lograr. Espera. El derribar se supone que se puede castear desde aquí. No. Simplemente que los que estén detrás les afecta, supongo. Vale. Ir a Kundia con la espada de práctica. Lo dejo a 4. Y... Ir a Kundia con la espada de hierro. Lo dejo a 2. Aunque tendría critical. Sí, me sale... El critical, pero es 13. No, le da así. No quería darle. Le he dado con la mano derecha un golpe así y tenía justo el pulgar izquierdo en el botón. No quería darle en realidad, pero bueno. Ya que está hecho, está hecho. Como falle Hubert ahora estoy jodido. Ya que está hecho... Está hecho. 68%. Antes he fallado con la misma... Con el mismo porcentaje. Tiene que acertar. Si no, estoy jodido. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, mátalo. He fallado al 268%. ¿Se puede tener peor suerte? 93%. 93% acierta. Vale. Menos mal que tenía a este a rango. Estaba a punto de subir de nivel. Estos rufiones no son rivales para un gentil hombre como yo. Vale, y ahora puedo seguir matando a este... Tiene dos de vida. O sea, lo voy a matar con Linhardt. Y que me suba de nivel. Aunque debería darle experiencia al Sylvein. Por ejemplo, está en nivel 3. O a Edelgard. Debería darle experiencia a los melees. Voy a curar con Linhardt a Edelgard. Oh, es que es una kill gratis para Linhardt. Voy a ver primero el porcentaje. No es cierto. Espada de hierro tiene 82%. Si falla, me muero. No me la voy a jugar. Voy a curar primero. Podría matarme con Linhardt y jugármela aún menos. Pero... Podría jugármela aún menos. Es que quiero la experiencia en... En la frontline, tío. Ya está el gato mollendo la puerta. Nada, lo voy a matar con Linhardt. Lo voy a matar con Linhardt. Es que no... No me la quiero jugar, tío. 73. Vamos a matarlo con Linhardt. Matamos con Linhardt y ya está. Aunque no se lleve la experiencia en la que quiero que se la lleven, pues... No sé. Linhardt también se lleva algo. Lo he matado. ¿Qué he hecho? Cuánta sangre. Ese. Lo malo es que ahora, en este turno, no puedo curar con Linhardt. Pero bueno, puedo curar con pociones. Vamos a enviar a Edelgard al frente. Vamos a usar una poción. Y vamos a enviar a Silvan al frente. Y vamos a prepararnos para el mago. Quizás si me acerco mucho, agrego a los de la izquierda y están viniendo los tres de la derecha también. Así que no sé yo si... Mi misión es una que amante matar al comandante. Pero yo quiero matar a todo el mundo simplemente para pillar más experiencia. Vale. Si yo me acerco a matar a este, ¿me llegan? No. Y este Amele va a pegar con sus hechizos. Mete en Osferatu, o sea que se regenera. Edelgard no está al 100%. Te voy a matar con... Pegar con Vilez y con Edelgard o con Vilez y con Ferdinand. Así que vamos a... A curar a Vilez. Por si acaso me mete, yo que sé, dos o por dos o algo así. Que no liarla. Vamos a meter Iracundia con Espada de Hierro. Lo dejo a 10. Y solo me mete uno. Vale. Y con Espada a cero. Iracundia con Espada a cero. No, me sale muy rentable. Iracundia con Espada de Hierro. Y ahora... No, no me ha drenado. Como solo me ha quitado uno, no me ha drenado uno. Vale. Y ahora acabamos con Edelgard. ¿Con el hacha? 63. Con la Espada 81. Y lo mata igual. Con la Espada. Muerto. Otro menos. Y pilla experiencia. Nivel de competencia con la clase noble completada. PV más 5. Bien. Bien, 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 bien. Ahora Edelgard tiene 35 de vida. Eso me viene muy bien. Eso me viene muy bien. Muy, muy, muy bien. Vale. Vamos a ir avanzando. Voy a curar a Petra con poción. Con esto. Y vamos a ir avanzando con el resto. Yo, si veo que eso, intercepto al enemigo en el puente. Porque siguen viniendo. A no ser que, como vengan los de la izquierda, voy a estar muy jodido. Como vengan los de la izquierda también voy a estar muy jodido. Espero que no vengan los de la izquierda. De tres en tres, de momento, voy tirando. Vale. O sea, que puedo ir retrocediendo. Que se vaya acercando el arquero. Y los demás voy a ir regenerando con Dorotea. Porque todavía van a quedar después de esto muchos enemigos y... Y no quiero gastar las pociones. Vas a dejar a Linhar por aquí. Vamos a dejar a Petra por aquí. A Dorotea por aquí. Con el Dante. De los que tengan que curar. Joder, justo Piliat no llega. Qué mal. Que Piliat es una de las que no necesita curación. Entonces, no tiene que haber movido a Dorotea a la primera. Porque ahora no llegan a curarse los que no necesitan que se curen. Pero bueno. Hubert por aquí. Este aquí. Y este aquí. Mientras sigan viniendo voy a matar a todos los que puedan defendiéndome. Y regenerándole más. Parece que me van a dar un turnito más. Vale. Ahora sí que puedo colocar a Vilecia... Y a Edelgar con Lindantes para que los cure Dorotea. No ha llegado todavía, ¿verdad? Hostia, la acabo de cagarse. El arquero sí que llega por Vilecia. El arquero sí que llega por Vilecia. La puedo curar con Hubert. Me faltan seis. No quiero gastar una cura en esto, tío. No quiero gastar mi última cura en esto. Pero lo voy a hacer. Solo para asegurar. No me mata ni de coña el arquero, pero... Vamos a asegurar. Vamos a asegurar. He gastado mi última cura. He gastado mi última cura. Vamos a asegurar. No tenía que haberla gastado porque en este turno voy a necesitar curarme con Vilecia. Porque voy a necesitar a Vilecia para atacar. Falla. Bien. Vamos. Y ese arquero está expuesto. Lo malo es que me voy a comer dos ataques en el siguiente turno. De los hacheros. Pero el arquero está completamente expuesto. El arquero está completamente expuesto. Quiero pegar... Sí, ¿no? Se quedan 16. A ver. Lo malo es que... Lo malo es la colocación. Si luego adelanto al Sylvain para matar al arquero, se va a comer 10 por 2 y 10 por 2. Porque se va a quedar aquí desprotegido. Así que no puedo realmente matar al arquero sin... Estar súper vulnerable. No sé que ponga a Edelgar al frente. Que no está al 100%. Recibe 12 y supongo que 12. Y tiene 26 de vida. Si dejo a Edelgar al frente, puedo hacerlo. Pero es muy arriesgado. Si lo hago con Edelgar es muy arriesgado y no puedo curarla con Lenhar para que vaya a 35 y asegurar. Y tampoco tiene a su pelotón. Es muy arriesgado. Edelgar se me quedaría a 2 de vida. Suponiendo que el otro también me quite 12. Es súper, 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 súper arriesgado. Es mega arriesgado esto que voy a hacer. Y si falla Edelgar o falla Avilez, estoy completamente muerdo. Si falla cualquiera de los dos, estoy completamente muerdo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacerlo. Ahora confiamos en que Edelgar pueda aguantar. Necesito que Edelgar aguantar. Tengo que poner a Dorote a cerca. Necesito que Edelgar aguantar. Y luego hago switch con Sylvain y con... Y con Ferdigal. Necesito que aguante. En teoría está calculado, pero si sale algo de forma inesperada, estoy muerto. Este turno es vital. Este turno es vital. Edelgar necesito que esquive una o que no le quite más de 12. El otro. Necesito que esquive... Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Vale, aguanta con dos. Vale, todo como había calculado. Pero aún así... Es que dejarla dos de vida es... Ah, tengo que matar, creo. Dejarla dos de vida es... Vale, a ver. Este tiene seis de vida. Y este 18. Tengo suficiente rango con Edelgar para... Si muevo a esta, sí. Vámonos. No tengo suficientes pociones ahora que lo estoy viendo para hacer esto. Voy a necesitar tirar mucho de Dorote a... Con suerte, si en el siguiente turno no me vienen estos, puedo curarme a tope con Dorotea. Son 18. Y seis. Último turno. Un segundo turno. 76%. Bien. Último turno. A partir de ahora, Dorotea no va a poder pegar más. Espada de hierro. 92%. Vale. Viles la mata. Bastante experiencia. Y... Esta kill la vamos a pillar con... Ferdinand está al 1. Vamos a pillar con Ferdinand porque... Necesita... Necesita la experiencia. 94 de golpe. Si fallo, estoy jodido. ¿Puedo poner mi golpe a 100% si hago una skill o algo? O con la lanza de práctica, quizá. No, lo dejo a dos. Con la lanza de práctica y una skill. Torbellino menos 5, lanza de práctica, 100 de golpe y 0 al rival. Vale. Perfecto. Nice. Otros 3 menos. Y sube nivel a nivel 2. Sube fuerza y sube defensa y sube... ¡Aaah! Ha subido fuerza, pero una subida de nivel bastante pobre. Vale. Lanza sube a D más. Perfecto. Lo malo es que la subida de nivel ha sido muy pobre, tío. Ha sido muy pobre. ¿Qué pasa, rata? Muy buenas, tío. ¿Me quedé dormido? Bueno, esto va a estar todo en YouTube, así que da igual. Y si no, pues está subido por aquí. Ah, de momento, ya estoy en el combate principal del capítulo 2. Ah, de momento todos vivos. He gastado todas mis colaciones, he gastado todos mis truenos. Quedan... Quedan 3, 4, 5... 8, 10, 11 enemigos, incluyendo al boss. El objetivo es derrotar al boss, pero yo voy a derrotar a todo el mundo para... ...pillar toda la experiencia posible. El caso es que no me quedan curaciones, no me quedan prácticamente pociones. De Edelgar se me ha muerto todo el batallón. Creo que cuando se muerde del todo, no se va a regenerar el siguiente combate, ¿no? O sea... Se morirán para siempre. Digo yo. Así que tengo que cuidar a mis batallones, para que me vayan subiendo de nivel y ser más fuerte. No tengo ninguna curación con Lingard. Y no voy bien de pociones. Vale, Dorotea está por aquí. A tope, a tope. Los que tengo que curar están demasiado atrás. Se van a mover los de la izquierda ahora, probablemente. No. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer regeneración con... ...con Dorotea. Solo tengo que curar a... No, 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 vale. Vale, perfecto. Vengan a dormir. Ay, aquí hayan cómodo. Bροs deliele ya témicos. pegar, pero sigue siendo útil. Sigue siendo útil. Vale, somos 9 contra 11, hemos dicho, 4 y 4, 8 y 2, 10 y 1, 11. Quiero matar a ese arquero aislado, pero antes vamos a matar a estos 3. Son 29, tiene... voy a crear a 4 ahí. Tiene a... batallón este. Tiene una llave de cofre, justo para el cofre que está ahí. Ok, 17 ataques, 19 ataques. Son 3 acheros. Me quedan... este... el batallón de mercenarios de Villez está a punto de palmar. No puedo tanquear mucho con ella. El de Edelgar se me murió por tanquear los 3 turnos. Va a tanquear con Edelgar porque se tiene 35 de vida. Son 8 de defensa, 7 de defensa, ya tengo más vida. Con Dorothea ya no puedo pegar. Voy a colocarme primero y luego... luego haré el baiteo. Vamos a colocarme bien por aquí. De momento va todo bien. No tengo curas con Linkhars, lo malo. De momento va todo bien, vamos a ver lo último. Todavía... no hemos pasado lo peor. Vamos a colocarnos todavía mejor. Pinche frío a 0 grados. 0... oh, qué envidia, tío. Ojalá. Ojalá estás ya a 0 grados. Vale. 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 Aquí le quedan pociones, aquí le quedan tres. A ver cómo sale esto. Podías esquivar algo, Vilez, podías esquivar algo. Vilez, esquivo algo. Los mercenarios de Geralt, a punto de subir. Vilez, esquivo. Vale, me curo cuatro gracias a Doloteo. No me quedan truenos, fuck. No me quedan truenos. Doloteo ya se va a ir atrás temporalmente. No me quedan truenos. Se quedan ajustados, 79. He fallado dos setenta y ocho antes. Va. Bien. Esto es bastante peligroso. No lo estoy pensando bien. Estoy... Estoy yendo muy a lo loco. ¿Por qué me pita el móvil? Ah, bueno, que lo follan. No lo estoy pensando bien. Estoy yendo... a lo loco. A Vilez me la pueden matar. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me importa que es Robben! ¡Me puede ir a casa ya! ¡No! ¡No! Parece una tontería pero estaba diciendo lo de que es la primera vez que matan porque es la primera vez que están en combate real Por eso la frase es después de matar a alguien y demás Y ahora que lo pienso, he matado a un enemigo con cada uno prácticamente He matado a un Linhar, he matado a un Bernadetta, he matado a un Dorothea He matado con Hubert, he matado con Edelgard, he matado con Villeth Que Villeth no dice nada porque ya era una mercenaria, ya estaba acostumbrada Y he matado con Ferdinand, también he matado Faltan Sylvain, a Dorothea, que ya no puede Y con Petra también he matado Tenemos una poción ahí Y Ferdinand por dos Si tuviera... Vale, está todo controlado Villeth se puede llevar dos golpes, pero debería aguantar Debería aguantar, ¿verdad? Además quieren pegarle a Dorothea Deberíamos estar bien Deberíamos estar bien aquí Este tesoro nos pertenece, por algo lo hemos robado No pienso dejar que unos caballeruchos nos lo arrebaten Bien, Edelgard, ahí estamos Tenía 76% al rival Por fin... Ahí estamos Y la competencia en espadas super Por fin... No soy yo el que falla los 70 y pico altos Por fin tengo algo de suerte Es el primer golpe... Con porcentaje alto que falla el enemigo Cada día estoy más cerca Está, espadas dos Ha salido mucho mejor de lo que esperaba Este combate Bien, bien, bien Y mis batallones todavía siguen con bastantes soldados Ahora puedo Vale, nos Feratu Vamos a bajarle un poco Ahí estamos Estoy pillando experiencia también Vamos a seguir bajándolo un poquito Vale, eso es un 89 Y eso es un 100 Para adentro Vale, y se queda 7 Con lo cual ahora Subimos el arco Nice Arcos 2 Creo que ya lo entiendo Basta vale Porque joder Y ahora Lo elimino con el Belgar Para que siga subiendo el nivel O le doy la experiencia a Petra Por ejemplo Para darle la experiencia a Petra Primero tengo que eliminar al de arriba Vamos a ver Que piensa Hubert de esto Y con la llave que me den Podría abrir el cofre Que yo ya tenía una llave Pero bueno Vale Vale Ah Lo dejaría al 9 Ok Vale Si acierto, claro 79% y fallo Van 4 veces en este combate Que fallo un 79% No, 3 3 veces Van 3 veces Que fallo un porcentaje alto Eh Como no la mate Osea no tengo truenos Como no la mate Eh Petra se muere Voy a tener que tirar poción Espada de hierro 7, 93 Mmm Me parece bien Vamos a matarlo con el Belgar Vale, sube al nivel 5 Y nos vamos a llevar la llave Fuerza, 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 fuerza Bien Bueno Me hubiera gustado también un poquito de defensa y demás Pero bueno Habilidad Fuerza Buen nivel Habilidad y fuerza, buen nivel Llave de cofre Para abrir cofres y puertas Deberéis disponer de llave del tipo adecuado Llave de cofre o llave de puerta A la opción aparecerá BMM Las unidades que tengan Que tienen la habilidad de este de relajar Pueden abrir cofres y puertas sin necesidad de llaves Pues un clásico Vale, ahora necesito matar a este En este turno Sin falta O sea, tengo lo que hace falta ¿No? Sí Yo creo que lo voy sobrado Vamos con Villez por la espalda Espada de hierro 95 Lo dejo a 9 Me gustaría Rematar con Petra Para que se lleve la experiencia Pero Petra está bastante tocada Bueno Bien, y el batallente Geralt Sube crítico y sube esquiva Ah, no sé si Con Petra 93 y lo dejo a 2 Pero con técnica Y la cundia 100 Y lo dejo a 0 Así que lo puedo rematar con Petra Aparte, el contraataque Tiene un 41% de chances Si por lo que sea Hubiera algún fallo Y además hago crítico Let's go Perfecto Hasta ahora Hasta ahora con Petra Solo había matado a uno Y se está quedando por atrás En nivel Aunque hay Por atrás Con respecto a mis Personajes principales Que son los que más están combatiendo Así que quiero que Que pillara Que pillara esta experiencia Vale Vale ¿Cómo va la cosa? Quedan Dos Enemigos Cinco Siete Quedan ocho enemigos Y tenemos a los nueve vivos O sea Hemos pasado de un 23 contra nueve Me parece que era al principio O 26 contra nueve Ahora tiene superioridad numérica Necesito regenerar con Doroteo Aquí está Vale, Petra es la que me olvidé Tiene Y ahora voy a esperar A ver si se mueve alguien del enemigo Y si no Iré a cazar al de la derecha Al de la izquierda Abre el cofre Y todo Va bien el combate Rataba ¿Perdiste tú algún mercenario En esta misión? Porque yo todavía ninguno Pero El costas este No me fío de él Está nivel 11 39 vida Me parece a mi que se va a quedar En la zona de regeneración O algo De momento Va a Regular la cosa Pero no me puedo confiar Vale Vamos a esperar a Curar nosotros Y en las misiones Que me pongan un tiempo límite Estoy jodido Vale, viene ahí la pasiva Espero que se regenere Para el siguiente combate Los mercenarios de Seiros Los que tenía Edelgar asociados Porque me los han exterminado Y es una putada No recuerdo si aquí O en práctica Perdí dos Ok Ok, ok Vale, Petra está a tope Vileza está a tope Todo el mundo está a tope No sé No sé si voy a crear Si voy a poner el arquero De la derecha Puedo intentar Yo que sé Atraerlo Y ver qué pasa Y luego me voy a por el cofre Puedo intentar agrearlo A este además Le hace mucho daño Así que querrá matarlo Vamos a matar también Al achero ese Que Nivel 9 34 Bueno Vamos con Vilez Tengo que mirar a ver cuántos usos del miasma me quedan con Hubert A truenos tengo 0 Con Linhar me parece que me quedan 4 o 5 nosferatus Así que vamos Vilez Hasta Hubert Aquí Le quedan 0 miasmas Ostia, pues voy súper jodido porque Para el costas Pensaba meterle con Bastante con ataques a distancia Pero tengo 0 miasmas 0 truenos O sea, solo me quedan flechas y algunos nosferatus Y el nosferatu no quita mucho O sea, me he quedado prácticamente sin más Y no solo el El boss, sino que aquí hay un montón de enemigos No se como lo voy a hacer contra esos Porque aparte no puedo tener mucha defensa porque tiene un healer Ahí cerca Así que No he pasado lo peor de la misión todavía No he pasado lo peor No he pasado lo peor aún Vale, a este no lo atacan Y... No me fío de que el arquero no me lo vaya a matar de uno Así que debería enviar a... A otro soldado Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Voy a subir al 5 Estoy a punto de subir al 5 Nueve usos del arco... Me voy a quedar hasta sin arco, eh Me voy a quedar hasta sin arco Hasta sin arco me voy a quedar Cómo fallas un 86% Madre mía... Eso en contra no pasa Solo ha pasado una vez, de hecho Ha fallado un 78% Yo ya le he fallado 4 con esta Cómo me fallas eso, hombre Fever no tiene nada Podría darle una lanza o algo Y que al menos participe o... Dolotea no tiene nada Es que me estoy quedando sin magia A ver... Petra es para... Atacar... Al final Vale, con hacha... Se queda en 6 73 20 Venga No fallo No fallo, bien El tampoco Vale, ya Petra debería eliminarlo 100% Vale, listo Bueno o menos Level 4 Fuerza de habilidad Fuerza de habilidad Fuerza de habilidad Fuerza de velocidad Decepcionante Primera voluntad sigue firme A ver, los enemigos están A nivel 9 en esta misión Y al 11 el boss Yo a mi gente la tengo entre el 1 y el 3 Ahora están subiendo al 4 o al 5 en esta misión Encima de que me sacan un montón de nivel Mis subidas de nivel están siendo Muy 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 malas Osea que... Yo que se Sube... Clase plebeyo dominada PV más 5 Bien Ahora en el fin yo comprendo PV más 5 de puta madre Me hace bastante falta eso Ah... Yo que se Luego veré con quien agreo al... Al arquero Quien tiene la llave, la tenía Edelgard creo Alguien tenía la puta llave Quien mató al... Bueno, Bernaleta tiene llave también Creo que fue... Si, Edelgard tiene llave Vale, pues... Pues... ¿Dónde está la delotea? Aquí La pongo aquí y fuera No sé con quien agrear al arquero Es que me da miedo que me lo maten de una Voy a agrearlo con Edelgard o con Vileth Que son los gemas que ya tienen ahí fuera Quedan... 7... Eh, what the fuck Ok Vale, si es solo el arquero ese Quedan 7 enemigos Si es solo el arquero me hace un favor además Si es solo el arquero me hace un favor Me hace un puto favor Es solo el arquero me está haciendo un favor Me está haciendo un favor Está Dorotea a rango Vale, vamos a dejar... Voy a coger el cofre después de matar al arquero Vamos a dejar a Vileth a rango Ah, espera, ¿Vileth? No está a tope Nada, da igual Vale Uff, se ha quedado muy mal colocado Se ha quedado muy mal colocado porque no lo puedo pegar con dos Solo puedo pegar con uno Justo... Justo ahí Aunque... También le impido pasar si... Si me pongo yo aquí Lo menos que un arquero debería matarlo con alguien que... Que quiera que pille experiencia La mata de una, 13x2 Tiene 26 de vida 25 Voy a pegar experiencia con Petro Vale, quito 8 Esto es experiencia gratis Así que... Voy pegando Nivel de batallón, más uno Más golpe Más resistencia Más agilidad Que me viene el puto mato ¿Y dónde está Dorotea? Aquí, me voy a seguir regionando Ya Combates uno contra uno todo el rato Pillando experiencia gratis Y... Y... Vale, lo subo 8 Y cuando vea que no eso, hacemos switch y fuera En el momento todavía me aguanta... Algún golpe más Vale, 14 Más experiencia Más experiencia Más subiendo soldados de Seiros Voy a poner a... Nada, piliado Voy a poner a... Esta ya está curada Vamos a poner a Edelgar a tiro O sea que se le da por atacar a Edelgar Que... Me vendría mejor Y si no, para que Edelgar se lo cargue el siguiente turno Porque Petra va a estar jodida Para que están recibiendo los soldados de Seiros Daño Eso es Vale, Petra hacia atrás Ha pillado algo de experiencia Acabamos con Edelgar Acabamos con Edelgar Hasta el 5 Pues que suba más Ah... Espada de hierro Se queda con uno H de hierro 0,62 Bueno, yo que sé Vamos a confiar a la hora Es un buen porcentaje Aunque sea... Vale Vale Pues se queda Edelgar de nivel No se nos a la mitad Está bien Ah... Tengo los soldados Muy... Muy jodidos Bueno, con Edelgar ni siquiera tengo Ah... No se van a regenerar Ni de coña O sea que voy a tener que... Cuando me dejen contratar más soldados Y subirlos de nivel desde el principio Pues ah... Es vital, de vital importancia que... Que no se me mueran Porque me dan estadísticas Me dan estadísticas Vale... Ah... Esto de aquí Y ya está Uno menos Uno menos Cofre Vamos a ver que contiene el cofre Lingote de oro grande Más pasta De puta madre Estoy ahorrando No he vendido todavía los lingotes de oro Que tengo Y... A pesar de que antes de esta misión Compré... Un par de espada Un hacha, una espada Y una lanza Y una poción Ah... He sido bastante tacaño Con... Con la preparación Así que ahora que tengo lingotes Y tengo cositas Ah... Me estoy guardando igualmente para cuando pueda usar la forja Pero... ¿Por qué la cam? Está... Bueno, porque estoy tumbado también Un poco Ah... Estoy siendo tacaño Estoy siendo tacaño Esto no funciona bien mucho No sé... Ah... Oh, y ahora está horrible Y algo se me ha caído por debajo No sé qué es Vale, que le fue bien Ah... Ya sí, ahora está horrible Fuck ¿A mí mejor? No, está peor que antes Vale, que le fue bien a la cam Ah... Eso... Que... No sé qué está diciendo Sí, bueno, que voy a tener pasta Voy a tener algo de... De dinerillo por ahí Vamos a baitear al arquero de la derecha Espero que no haya un límite máximo De... De turnos por misión Si no... Voy a joder Voy a ir moviendo a todo el mundo Me levanto a todo el mundo vivo Pero lo más difícil viene ahora Lo más difícil por mucho Porque son tres melees Más un healer Así que no voy a poder estar... Haciendo defensas Y no tengo magia Así que... Alguien lo voy a sacrificar seguro Alguien se va a morir seguro aquí Y el boss... No lo voy a poder matar en un turno Si no tengo magia Porque voy a tener que atacarlo Y si no se muere su zona de regeneración Eso está complicado No tenía que haber gastado tanta magia Ah, no me queda nada Me quedan... Nosferatus con... Con el healer Que por cierto he gastado toda la curación Desde hace mil años Y ni siquiera me quedan muchas flechas Me quedan ocho usos del arco Vamos a ver si puedo atraer a alguien Desde ahí... No, ni se mueve Y supongo que si me quedo a rango Y luego me salgo Tampoco me va a perseguir Osea, me tengo que meter muchísimo en su rango Esto no será rentable ir a por el... Arqueo este, ¿no? No tiene pinta de que salga muy rentable A ser que vaya con dos unidades Voy a ir con Villeth y con... Y con Edelgar Al final solo voy a subir experiencia con ellas Pero es que es lo que hay Es lo que puto hay Y voy a dejar a este programa Vale Solo espero que no me agregue a los de la izquierda Mientras voy a por el arquero Voy a baitear con... Voy a meter un lancero y lo voy a quitar Me va a quitar 12 por 2, ¿no? O algo así Si me mete los 28 de golpe No debería meterme los 28 de golpe No me jodas No debería meterme los 28 de golpe Ni de puta, coño Ah, se mueve Ok Eso me ha facilitado muchísimo las cosas Eso me lo ha puesto mucho más fácil Mucho, mucho, mucho más fácil Oh, no voy a poder pillar experiencia con esto No, por eso no lo mando ¿Y Villeth no llega? Villeth llega Otra kill para Villeth Eh, Petra también llega Petra tiene menos nivel, así que prefiero matar con ella Aunque no me va a dar Para matarlo A no ser que haga critical Necesito un critical Pero tiene cero por ciento de critical A ver, son treinta y uno y treinta y cinco No me ha matado de una de coña Puedo matarlo al siguiente turno Lo malo es que... Uh, voy a perder el batallón Si me pega En Petra Voy a perder el batallón Hostia, lo he hecho mal Voy a perder el batallón Voy a hacer que me pegue al Sylvain Debería aguantar Y por si acaso Voy a poner a Villeth también Bueno, a Villeth sí que tiene más batallón Voy a intentar que me pegue a... A cualquiera que no sea Petra Porque se va a cargar al batallón que tiene Vale, le pega a Sylvain No mueras, no mueras, no mueras 8x2 Ah, vale Digo, me va a meter el 14x2 Me va a matar 8x2, ok 8x2 Me han traído a los ladrones esos Ok... Está a punto de subir de nivel No tengo truenos Si tengo flechas Vale... Ok... Eso es uno menos, o sea que se me facilita mucho esta parte Vamos a matar al arquero Si lo puedo matar con Sylvain, mucho mejor Se me queda uno Si pilla a experiencia Sylvain también Sube de nivel... No... Se queda cerca Pero si... Sube nivel de competencia con la lanza Mata jinetes Técnica aprendida Vale, muy bien esa Muy bien esa Vale... Ah... Edelgard llega a rango Edelgard llega a rango Lo importante es que no tiene nadie más El boss casi llega a rango Espada de hierro... Lo mataría ¿Quién está más cerca de subir de nivel? ¿Vileth o...? ¿Vileth Petra o Edelgard? A Edelgard le falta Vileth está muy cerca Pero tiene muy poca vida Y Edelgard está cerca Con Vileth lo mato Sep... Y me queda uno Si me pega, claro Vale... Level 5 Voy a necesitar esta sube de nivel Para matar al costas Probablemente No sube fuerza Pero sube habilidad Oh, no sube defensa tampoco Ni vida Fuck... Pero bueno, la habilidad está muy bien Vale... Ah... Ahora necesito regen Por un puto tubo Y no llega Como se mueve el costas O se muevan los de la izquierda Voy a tener que correr Y el... Silvain está súper jodido ahí Está súper mal colocado Si tengo que correr, Silvain se muere Necesito regen Solo me quedan... Cuatro enemigos Incluido el boss No tengo apenas magia No tengo curaciones Salvo por las pociones Y la regeneración... Ah... Pasiva de Dorotea Mientras no se mueva Ah... Voy a estar haciendo... La regen pasiva con Dorotea Así que Dorotea aquí Silvain... Por aquí Y todos los demás... Más o menos colocados Más o menos colocados Para cuando se mueva el costas O... O cuando me quiera mover yo A baitear Debería... Baitear primero a estos tres Porque si... El objetivo es matar al boss Yo no quiero matar al boss Yo quiero matar a todo el mundo Y luego al boss Para tener más experiencia Así que creo que... Me voy a dar toda la vuelta desde aquí Voy a ir por la izquierda Voy a matar a estos Y luego al boss Soy capaz de hacer esa mierda Solo por... Tener más experiencia Para las siguientes misiones Así que... Me estoy colocando aquí Para pelear contra el boss Pero solo por... Creo que se van a mover En el siguiente turno Los adds O el propio boss Si no se mueven... Ah... Vale, no se mueven Pues mientras voy regenerando Con Dorotea Me voy a ir moviendo Por el camino de la izquierda Porque no quiero matar al boss primero Quiero matar al último Pero si he matado al boss primero Se acaba la misión por segundo Así que... Vamos a meternos una pateada De seis o siete turnos Vamos a... Voy a mover a Dorotea Lo último Espera, espera, espera ¿Cómo he puesto esto? O... Vale, sí Está bien Y seguimos regenerando Va a ser una pateada interesante Y seguimos moviendo Ah... En la forja o en el bazar A ver si me deja comprar Grimorios En algún momento Porque... No... Bueno... Creo que esto no va por Grimorios Va por simplemente usos de magia Si se habla magia ya está Porque la decoración No... No me hizo falta comprar un Grimorio Vale... Entonces... Es que lo tengo limitado Para no abusar Ok... Ah... No voy a regenerarle a Vilez Este turno, no sé Bueno... Si... Hace falta luego me espero o algo Me voy a morir primero a Dorotea Y luego ya A los demás Va a ser un poco coñazo Pero... Prefiero hacerlo así De hecho... Si pudiera crear al Costas con alguien Sacarle para la derecha Porque como se junta para la izquierda con los cuatro... Estoy jodido Sobre todo también... Necesito hacer esto... Ya no sólo por... Por optimizar la experiencia... Sino porque... Si peleo contra el Costas ahí... Sin matar a los otros tres... Tienen un healer... Aquí... O sea... Ahí va a ser muchísimo más complicado... Porque van a estar curándolo... Así que nada... Despacito... Mientras no me pongan límites de tiempo... No tengo presa... Y a Bernadette... No le quedan mucho arco... Creo que le quedan como... Seis o siete... Vale, brillos esa es la tope... O sea... Es que sólo queda por curar al Silvain... un poco de coñazo estos turnos pero es lo que hay a ver y me da tiempo a curar al Silvain a ver si se agregan estas tengo al Huger al frente que no se puede ni defender pero bueno se van a mover, no? no vale, pues voy a ir colocándome Silvain esta a tope así que vamos a reorganizar esto a ver si se mueven son arquero, achero y... vale, y no se mueve el achero uff, esto esta peligroso porque solo llego con Petro en Hachitos no llegarían pero todos los demás si bien, ¿bien? ¿ponlene? ok ok y ok ok Gracias por ver el video. ¿Por qué me quitas 5 extra cada vez que...? ¿Por qué me quitas 5 extra? ¿Por qué me quitas 5 putos extra? ¿Por qué quitas 5 putos extra? A ver con esta mierda. ¿Hola? Esa es una putada. ¿Por qué quitas 5 putos extra? Lo llevo haciendo desde el principio y me lleva mojando desde el principio. Tres un ataque de unidad y el enemigo pierde hasta el 20% de sus PV máximos. Ataque venenoso. Ok. Ok. Vale. Ya lo podria prender verdadeta eso. Lo prenderá supongo. Ah... Vale. Con la calma. Cojonudo. Co... Muy... Muy cojonudo. Muy de puta madre. ¿Pero genera dos? ¿O qué? Está muy bien aquí, ¿no? Eh, no me jodas. 71 por... ¿Hola? No, gracias. A ver, ¿mata jinetes? Este nuevo. 86%. Es capaz de fallar el hijo de la gran puta, ¿eh? Es capaz de fallar el hijo de la gran puta. A mí no me jodas. 81%. Es capaz de fallar el hijo de la gran puta, ¿verdad? ¿Verdad que va a fallar? Es que... Es que... Le veo fallando. No tengo ninguna necesidad de jugármela un 86%, aunque sea un 14% de falla. No tengo ninguna puta necesidad, ¿verdad? No. No tengo ninguna puta necesidad de jugármela. Ni siquiera voy a jugarme un 14%. Ni de puta, coño. Sobre todo si no hace falta. No me la voy a jugar. Paso. Es que le veo fallando. Le veo puto fallando. Paso. Paso, 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 paso. Paso completamente. Paso de... ...poder fallar. ¿Y aquí? No, aquí me quedaría Raymode el otro. Eh... Quiero darle kills al Ferdinand para que suba a nivel. Joder, man. Vale. Que vayan subiendo todos de nivel. Repartiendo un poco la experiencia de más. Si no, algunos se me van a quedar innutridos y cuando los vayan a necesitar no van a poder hacer nada. No me la voy a puto a jugar. De acuerdo. Vale, tengo correcto. Pégame. Se cura 6. 8 y 8. Vale. Más experiencia. Y ahora tú... ¿Con quién le acabo? Petra está el 4, Vileza el 5 y Edelgar al 5. Edelgar a punto de subir. A Vileza le falta. Y a Petra le falta. Vale. Y ahora tú... Cuidado. ¡Vileza! Ah, pues nada. Lo voy a pegar normal. Se queda 4. Y ahora se va a regenerar. ¿Cuánto? Falla. Bien. Ha fallado un 83%. Ahora que no me hace falta, lo falla. El 83%. Bueno. Está bien. ¡Ah! Bueno... Quiero acabar con el petro. Con la espada de práctica. Mantén el por 2... Vale. Y con críticas... Me parece que no me hace falta, pero está bien. ¡Vale! ¡No me has dejado! ¿Es por qué dice eso? ¡Es verdad! ¡Coojone 2! Bueno, quedan dos enemigos, el boss y el lachero este. ¿Qué vamos a hacer antes de pelear? Regenerar a todo el mundo. Vires a tope. Adelgar un turno. Y férdeme bastante más. Y silvete bastante más. A ver cómo mato al boss sin perder a nadie. Debería ser fácil. Debería ser fácil si puedo aguantar con alguien una hostia y luego retrasarlo. Vamos a pegar lo que haga falta. Hasta 100% seguros. Así como si tardó cientos, no está igual. Me estoy curando a Andalmar. Ahora a Petra le tiene que faltar poco para subir de nivel. No está igual, ¿no? La metad. Me ha dado mucha experiencia el puto mago. El healer este. Vale, a Silvaine y el otro están a tope ya. No puedo tanquear mucho con Vires que se me mueren los mercenarios. Tengo que tanquear con Adelgar que ya se la muerda. Vale, a cuánto, 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 cuánto arco me quedó. A ver si viene. No creo, ¿no? Tranqueemos. Eh, ¿por qué? No regenerea... Uy, falla. Ha fallado un 68%. Ha fallado un 68% otra vez. Pues ahora me ponen en una situación de mierda. A Silvaine casi se lo cargo. Si lo puedo rodear ahí en la piedra... Porque atacar no voy a atacar. O me puedo tirar una poción y aguantar. En esta posición. Última poción. De Adelgar. Y ahora lo rodeo con esto. Y ya está. Ya está. Voy a tirar un Nosferatu también. Si no hubiera fallado a Adelgar, estaría muerta en este turno. Friber no tiene... Ni ja. Me quedan tres Nosferatu después de esto. 84%. 84%. ¿Cuántos porcentajes de asaltos voy a fallar, tío? Y aún así... Eh... Tengo a todo el mundo vivo. Aún así tengo a todo el mundo vivo. Bien. O sea, él ha fallado un 79 de él. Se ha compensado un poco. Ha hecho ya, Rosario. Bueno, estaba bien. Se ha compensado ahora con quien quiere la experiencia. Con Adelgar. Una experiencia con Adelgar. Pero si cambio el arma, ¿puedo pegar? Sí. Vale. 77%. Listo. Level up, level up. Fuerza, habilidad, defensa y vida. Todo. Dame todo. Dame todo. Magia y resistencia. Es como si no hubiera subido el nivel. Es como si no hubiera subido el nivel. Vaya basura, tío. Me están dando una mierda de niveles. Ahora mismo es como si Adelgar no hubiera subido el nivel para nada. Tremenda puta basura, macho. Joder. Tremenda puta basura. Ya se lo queda el boss. Ya se lo queda el boss. Fuerza 16. Eh, me mata a cualquiera. Probablemente. Fuerza 16. Fuerza 16. Habilidad 14. Me va a meter dos ataques en todo el... A cualquiera que... Vale. Está pensado para que lo atraigas hacia esta hierba y puedas tanquear desde ahí. Con lo cual tengo que darme toda la vuelta otra vez. Para hacer el engage desde esta hierba. Está hecho a posta. Tengo que darme toda la vuelta otra vez. Ya. Tengo que darme toda la vuelta otra vez. Es lo que... Vamos a darse la vuelta. Vaya mierda he subido... Eh... La subida es de... Mira que estoy intentando optimizar la experiencia y demás. Pero si me vas a subir esos niveles... Va a estar durísimo el puto juego. Porque es... Ahora... Es que es como si no hubiera subido de nivel. Literalmente. No he subido de nivel. Y cuesta bastante subir de nivel. Así que... Vamos a darnos toda la vuelta. Solo por mejorar un poquito mis chances. ¿No puedo designar un punto y que vayan automáticamente? Se podría hacer en... Pero con los NPCs, claro. Fuck. Me hace igual. Uff. Pues nos vemos a la vuelta. Voy a... Escondar un poco la camp. Que... Ya sabes como tengo los ojos así. Me relaja un poco. No se ha tardado en un ratito. Menos mal que no me ha puesto... Tiempo máximo. No se ha decidido si Edelgar aguanta... Ni siquiera un turno. Veremos. Creo que... Tengo que aprovechar... No tiene pociones, ¿verdad? Sí, pero no se las voy a quitar a Billet tampoco. Vale. mucho mejor en filita india en filita india la otra estén en filita en filita y no en filita en filita en filita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero... Ahora son 5. Ahora son 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver... Bueno... ¿Qué? No... ¿Qué? 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 ¿Qué?